Bueno, aquí están viendo ustedes las acciones del HIIT Categoría Ustedes ven las acciones 4x4 Aquí en el torneo de la calle Muy interesante el partido aquí ¿Cuál es la posición? ¿Estás jugando como eliminatoria? ¿Estás jugando al siguiente juego? ¿Cuál es la situación con su equipo? ¿Cómo están jugando? Este es su segundo juego Ellos perdieron el primer juego, el segundo juego Y luego tienen otro juego Bueno, hay plena acción Con estos equipos de HIIT Están buscando como golear Felicidades Ya sabes que todo esto Todo esto estará en Fútbollocal.com Aquí están los resultados aquí, por favor Toda la información va a estar en Fútbollocal.com Muchas gracias